Recordemos que además de la delegación de congresistas que conforman esa bicameral en Argentina, están allí, pero también está el titular de la AFIP, está Echegaray. Y aprovecho este viaje, estas reuniones, para mantener un encuentro con el presidente de la UEFA, recordemos, en el marco de la investigación que se está llevando a cabo por el escándalo de corrupción de la FIFA. Podemos llevar adelante un encuentro vinculado, por un lado, al compromiso que él tiene como directivo de la UEFA ante la FIFA, de bregar en función de los próximos vientos de cambio que se vienen en la FIFA, por la transparencia en materia fiscal, sobre todo en el tema fútbol, y en particular se comprometió a que las próximas autoridades, sea quien sea, él va a bregar para que nos den el acceso a la Argentina, sobre todo, que por ser el número uno o número dos, depende del año, somos el número uno o número dos de exportadores de jugadores de fútbol hacia el mundo. El gran dinero que se mueve en el fútbol, uno de los principales involucrados en ese mercado de fútbol, en la Argentina y Brasil, un año es uno, otro año es el otro, y ahí somos primeros, segundos, siempre. Desde la administración tributaria, que es lo que conocemos nosotros, advertimos que la AFA debe acompañar tiempos de cambio y transparencia, sobre todo habiendo tenido directivos y empresas argentinas vinculadas a maniobras de recepción de sobornos, y para nosotros de evasión. O sea, que venga el dinero de lo que venga, lo tendrían que haber declarado y pagar los impuestos.